Al hablar de Teodosio I, sin duda alguna nos encontramos con el primer y único emperador romano que fue capaz de exterminar los últimos vestigios del paganismo. Nacido en Hispania alrededor del 346 d.C., su padre, el conde Tedosius, fue un distinguido general. Ambos y su madre, Termantia, fueron católicos. Y es que desde la conversión de Constantino en el año 316 d.C., el paganismo era la religión que el 90% de la población profesaba, entre los que se incluían la aristocracia romana y los filósofos griegos. Sin embargo, y gracias a la pacificación que el emperador vertió sobre los godos, nombrando como generales del ejército a muchos de estos, Teodosio adoptó severas medidas contra los sobrevivientes del paganismo. En el año 388, un perfecto fue enviado a Egipto, Siria y Asia Menor con el propósito de destruir los templos y disolver las asociaciones paganas. A consecuencia, los templos fueron cerrándose, faltos de sacerdotes y de rentas. La estatua de la victoria en el Capitolio, símbolo de las grandezas de Roma, fue derribada. A partir de este momento se iniciaba una nueva era, el cristianismo se enfrentó durante un periodo extenso de tiempo frente a la religión oficial y tradicional romana. Sin embargo, una vez conseguida la libertad por parte de la iglesia, ésta consiguió una rápida proliferación de adeptos y seguidores que ayudaron a profanar su expansión allende de los mares. Y sobre la posición que ostentó frente al poder en el siglo IV, el cristianismo y la figura de Teodosio I en la ejecución de la religión tradicional pagana, hablaremos esta noche en Luces en la Oscuridad con el doctor Yogari Pujol, teólogo, historiador, especialista en religiones comparadas, tesis por la Universidad de Estrasburgo en lengua demótica. Doctor Yogari Pujol, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias. Doctor, partiendo en los inicios de esta historia, se dice que cuando el cristianismo pretendía erigirse como la principal religión del Imperio Romano, se produjo un arduo enfrentamiento intelectual entre la corriente pagana y la cristiana durante el retiro del altar de la victoria del Senado Romano por orden del emperador Gracián en el año 380 después de Cristo. ¿Nos podrías reconducir en la historia y aportarnos algunas de las conclusiones principales que se extrajeron en dicho debate y que nos conllevan hacia una posición trascendente para la cultura occidental, para el pensamiento religioso y la libertad de culto? Bueno, estamos aquí en un momento en que podríamos decir que hay un desfase de muchas posiciones ya teológicas y filosóficas y políticas. Yo creo que para las personas que nos estén escuchando tendrían ahora que mentalmente situarse por allá los años entre los 300 de Constantino y luego hasta el año pues casi 600 con Justiniano. O sea que estaríamos mirando una época de unos 300 años, 300 años más o menos, ¿no? Y sobre todo colocarnos en un momento muy importante que son los años 400. Sabemos que el año 391, el Teodosio, el Grande, pues acaba lo que podría ser un proceso paulatino de toma de poder del cristianismo. O sea que lo primero que las personas ya saben es que con Constantino pues se pasó a este primer paso de que los cristianos eran más o menos perseguidos, no tanto como nos han hecho creer, y Constantino por las razones políticas pues empieza a favorecer a los cristianos y los equipara prácticamente con los paganos. Y él mismo, Constantino, pues ofrece el culto a unos dioses y también y al final de su vida pues se bautiza, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Que no tanto como lo que nos han hecho creer. Bueno, porque nos han hecho creer, por ejemplo, que en el Coliseo de Roma pues allí mataban a los cristianos y tal, y en cambio los historiadores dicen que allí no se mató a nadie, ¿verdad? Y luego pues un hecho importante es, por ejemplo, el testimonio de la primera epístola de Pedro, ¿verdad? Que está en el Nuevo Testamento. Los que estudian esta primera epístola pues dicen que dentro del vocabulario existente en esta epístola no se da las palabras que podríamos, que se podría desprender de que hay una persecución fuerte, sino que estamos ante lo que podríamos llamar pues una incomprensión, una burla y quizá pues un hostigamiento. Pero esto es importante porque esta epístola de Pedro, pues aunque sabemos que no fue exactamente de Pedro, pero nos podríamos situar en los primeros momentos de una iglesia, ¿no? Y es ya la tónica general de lo que va a ocurrir en el Imperio Romano. Algunos emperadores sí que pues que tienen un, bueno, pues una especie de saña con los cristianos, pero todos los historiadores dicen que fue algo pues no tan ni muy seguido, ni de una crueldad extrema en todo el Imperio Romano, sino que fue algo, digamos, más coyuntural. Por lo tanto, pero en cambio lo que sí, lo que sí que era constante era las luchas, podríamos decir, ideológicas. Estamos con algo muy importante que son los filósofos, ¿verdad? La escuela de filosofía en Alejandría y en Atenas, ¿verdad? Lo que es la reacción pagana que luego saldrá. Después de Constantino hubo aquella famosa Juliano la Apóstata, ¿verdad? Que fue la reacción pagana. Una vez, cuando parecía ya que los cristianos habían tomado una cierta importancia y se les respetaba o se les equiparaba con los demás, pues entonces salió otra vez esta reacción pagana, pero una reacción pagana que va a continuar hasta con Justiniano. Y el último, el último que estuvo luchando en contra desde el punto de vista filosófico en aquellos tiempos fue Simplicios. Simplicios fue el último filósofo de Atenas, ¿verdad? O sea que estamos siempre en una lucha política, pero también filosófica muy importante. Estamos hablando de Todocio I también, que reinó como un justo y poderoso emperador católico. Pero es a partir de este momento que se produce la demolición de los templos, la prohibición de los sacrificios e incluso de los cultos domésticos, ¿no? Sí, porque aquí, después de esta reacción pagana de Juliano la Apóstata, entonces empezaron a salir, pues, bueno, otra vez la reacción cristiana. Y tenemos, por ejemplo, San Ambrosio de Milán, que actúa, pues, es uno de los representantes del cristianismo, pues, que ya está influenciando positivamente a Teodosio, porque en aquel momento Teodosio, pues, ya vuelve a Milán, y allí, pues, hay un hecho significativo. Hay una demolición de una sinagoga. Se destruye una sinagoga judía. Y entonces, al parecer, al principio, Teodosio, el emperador, pues, dice que hay que reconstruirla. Pero ya San Ambrosio ya actúa y dice, o sea, está haciendo presión para que no se reconstruya. Y esto estamos antes de este momento del año 391. O sea, que paulatinamente se va creando el ambiente de que el cristianismo, pues, poco a poco se va haciendo con todo el poder. Y, por impulso, parece ser de San Ambrosio, finalmente Teodosio, pues, promulga su famosísimo, digamos, ley, ley contra el paganismo y contra el culto público de esta manifestación del paganismo. Pero a partir de ese momento, entonces, en Yogari se crea, bueno, como de repente se decía sobre el paganismo una especie de odio desmesurado, ¿no? Exacerbado, posiblemente, ¿no? Bueno, porque aquí hay una reacción... Hay una exterminación ahí definitiva. Claro, porque primeramente existe el año 391, en esta ley contra el paganismo, dice que todos los pueblos tienen que adherirse a la fe transmitida a los romanos por el apóstol Pedro. Esto es lo que emana del poder público. Y un año o dos más tarde, no se contentan con esta ley de que los paganos tienen que adherirse, sino que llegamos a la confiscación de los bienes de los templos en todo el imperio. O sea que aquí se produce algo muy grave, que es que ya se confiscan los bienes del templo. Y, claro, si el templo no funciona, pues ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Porque, Yogari, ¿qué pasó realmente con la biblioteca de Alejandría? ¿Por qué su desaparición se centra en uno de los pilares principales para el fin de esa era paganista que estamos comentando? Bueno, es que es normal. En ese momento, cuando el cristianismo ya tiene todo el poder civil, ¿qué ocurre? Pues que estamos en el año ya 400, lo que decíamos, y los templos, los templos de Apolo, por ejemplo, los templos de Karnak, lo que es de Serapis, el templo de Serapis, y lo que es la biblioteca de Alejandría, evidentemente que son el objeto de una destrucción sistemática. Aquí, en la biblioteca de Alejandría, siempre nos han querido hacer ver que fueron, pues, que los quemaron los romanos, ¿verdad? Incendiando los barcos, y... Pero lo que ahora, en unos estudios más, digamos, más desprovistos de ese carácter partidista, al parecer, como sabemos que en Oxirrencus era un lugar, y en Alejandría, de publicación de libros, sabemos que en el puerto de Alejandría se exportaban libros, y al parecer, ahora diríamos que había unos containers, ¿verdad?, allí en el puerto para ser cargados, de libros, y se incendiaron estos libros, pero no la biblioteca. Lo que sí que parece, según los últimos estudios, que fueron los cristianos, además es normal, si están destruyendo todo lo que es paganismo, ¿cómo no iban a destruir la biblioteca de Alejandría? Pero la biblioteca no la quemaron en sí, ¿quemaron solamente los libros? Quemaron libros, evidentemente, que ya habían pasado también a formar parte de la biblioteca de Serapis, ¿verdad? Y luego, más tarde, un cristiano pone en boca de los de la religión de Mahoma, dice un cristiano, dice, fueron los nuevos invasores, ¿verdad?, que lo destruyeron. ¿Por qué? Porque decían, si los libros de la biblioteca están a favor del Corán, pues entonces no vale la pena que los tengamos, pues si ya van a favor del Corán, teniendo el Corán ya no es suficiente. Y si están en contra, por razón de más de destruirlos. Pero, al parecer, esto tiene aquí todo un cariz de que lo que sucedió fue que los cristianos ya lo destruyeron. ¿Por qué? Porque estamos en esta idea. Sabemos que destruyeron todo el paganismo. Por ejemplo, cerca de Puzzoli, de Nápoles, allí había templos de, por ejemplo, un templo de Apolo, inmediatamente en el año 400, ¿qué pasó? Que este templo de Apolo lo bautizaron, nunca mejor dicho, porque colocaron allí un baptisterio, y transformaron el templo pagano en una iglesia. Otro hecho muy importante es, por ejemplo, lo que ocurrió en Roma, en que existe allí la basílica de San Clemente en Roma, pero que era un mitreum, o sea, un lugar de culto de Mitra. Pues en el año 400, lo que hicieron fue colocar encima, o sea, taparlo completamente, y colocar una iglesia paleocristiana. Y luego más tarde, cuando ya el cristianismo, pues unos cuantos siglos más tarde, entonces colocaron una gran basílica. O sea, los que vayan a Roma y quieran ver allí, al lado de, están al lado del Coliseo, pues San Clemente de Roma, verán, gracias a los, a los que luego se cuidaron, que fueron los monjes irlandeses, pues empezaron las escapaciones. Es curioso, ¿no? Yo diría que todas las catedrales, la mayoría de las catedrales, iglesias basílicas, que están construidas en el día de hoy, que las podemos obtener, que las podemos visitar, están construidas sobre monumentos paleocristianos, ¿no? Sí, sí. Sobre una base de otra iglesia, incluso pagana, que hubo en aquella época, en aquella precisa latitud, en aquel preciso montículo, ¿no? Exacto. En el año 400, la iglesia, cuando tiene el poder, pues lo que hace es tapar, ¿verdad? Está tapando, está echando al olvido todo lo que pueda ser pagado. Y asume, entonces, festividades para captar personas que profesaban otras religiones a su culto. Bueno, aquí está, que está precisamente la idea de que lo encontramos, por ejemplo, Agustiniano expresa muy bien en el año 530, que es el que da el batacazo final, pues, ¿qué dice? Dice que los que se desviaron de la gracia de Dios, o sea, los paganos, tienen que ser encauzados o eliminados. Encauzados hacia el bien o eliminados. San Agustín, el que todo el mundo, pues, conoce, pues, no dudó en modo alguno. Estaban los herejes. La palabra herejía significa opinión. Ahora, nosotros tenemos una malísima opinión de esta palabra hereje, ¿verdad? Pero, al fin y al cabo, la ortodoxia, ¿quién es el que los... ¿Qué significa la ortodoxia? El que tiene el poder. Pues, si en un momento determinado dicen, se dice que los monofisistas o pensar que Jesús, pues, solamente es hombre y no es Dios, o solamente es Dios y no es hombre, pues, el que tiene el poder y lo hace creer a los demás, el que no piensa como él, pues, son eliminados. Pues, muy bien. Incluso San Agustín estaban los donatistas, problemas de estos herejes, pues, no había forma de acabar con ellos y no dudo en utilizar la policía militar. O sea que... San Agustín. San Agustín, claro que sí. O sea, y luego... ¿Cómo se entiende que una persona que busca los misterios de la Santísima Trinidad como San Agustín, ¿no? Sí, que va caminando y empieza a hacer un agujero en la... ve que hay un niño que está haciendo el agujero y quiere meter el agua del mar dentro de aquel agujero que le dice, bueno, tan difícil es encontrar los misterios de la Santísima Trinidad como que tú llenes este agujero contra el agua del mar, ¿Cómo una persona que tiene esos planteamientos, esos pensamientos puede llamar a la policía? Bueno, a lo mejor es porque era muy ortodoxo, muy radical en sus pensamientos. Claro, aquí no juzgamos de si eran el bueno o el malo, pues no sabemos quiénes son, ¿no? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Porque estamos hablando de doctrinas teológicas, ¿eh? Y entonces, pues cada cual, pues estaba defendiendo su posición y pensaban, pues que obraban en nombre de Dios, ¿no? Porque, Yogari, ¿cómo se lleva a cabo el proceso por el cual la Iglesia sustituye al Estado dentro de un imperio el cual se estaba disolviendo? ¿Fue el Papa León el Grande electo en el año cuatrocientos y algo, cuatrocientos treinta, cuatrocientos cuarenta, por ahí, después de Cristo quien deshojó la margarita al respecto o no? No, yo creo que fue algo totalmente paulatino y progresivo. Pues cuando había alguien que molestaba, pues se eliminaba. Conocemos el caso muy famoso del año cuatrocientos quince de Hipatia, que era, Hipatia era una persona muy culta en Alejandría, pues que era una gran matemática y estaba en lo que podría ser el museo de Alejandría, de la biblioteca. Y los cristianos, pues como era una persona que no se acaba de decidir y estaba, era una neoplatónica y quizá tenía un poco de simpatía con los cristianos, pero molestaba. Y entonces la cogieron en medio de la calle y la torturaron y la mataron, ¿verdad? Y luego, algo muy interesante para lo que vendrá después, más tarde, es que como tenemos quizá los los tres primeros siglos, los dos primeros siglos, los dos primeros siglos, los doscientos años hasta que el cristianismo llega a Roma, que hay un vacío de información, tenemos el caso extraordinario de que los cristianos hacen Santa Catalina de Alejandría, que es un personaje que no ha existido nunca, pero en cambio lo han hecho a imagen y semejanza de Hipatia. O sea que Santa Catalina de Alejandría, como Hipatia de Alejandría, es una persona muy culta que discute con los filósofos, lo mismo que Hipatia, que la torturan esta vez los paganos cuando fueron los cristianos los que mataron a Hipatia, es extraordinario de cómo se fabrica un personaje ahistórico con el material histórico de un personaje que los cristianos destruyeron. O sea, historias y documentos que vienen de los templos de Serapis, por ejemplo, de cuatro mil años antes de Cristo, también podríamos decir que podríamos remontar esa historia. Sí, bueno, a ver, la pregunta más concreta, ¿cómo sería? La pregunta más concreta, porque falta un minuto para irnos, por ejemplo, ¿a quién deberíamos dar gracias? ¿A Teodos el primero o Constantino para que la religión cristiana proliferara en aquella época? Bueno, yo proliferara, pues, a las buenas sería lo bueno que puede tener el cristianismo de humanismo y la idea que todavía muchas personas actuales pues ven en Jesús a alguien que está por, pues bueno, por las ideas digamos del bien, de la hermandad y lo que sé, pero luego, evidentemente, que aquí han contribuido, pues ha contribuido la fuerza, ¿por qué? Porque en el mundo nos movemos siempre con las tres cosas, el poder, el saber y el tener, y cuando en este momento se dieron los tres el abrazo, pues entonces, evidentemente, que el cristianismo floreció. doctor Yogari Pujol, teólogo, doctorado en Estrasburgo, gracias doctor Yogari Pujol y hasta una nueva ocasión. Muy bien, a ti. Gracias. 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 Gracias.